oye cabrón hace un frío demasiado hijo de puta aquí de verdad tenemos que traer un poquito de calor para hacer un parisito que tú creas. Tírale a esta gente para que se activen vamos para allá. Traer el calor de PR para acá verdad porque nos vamos un carajo con este frío nos encerramos ahí con un calentón de PR y vamos a darle en la madre puñeta se acabó el vacilón Deja que la noche se preste, deja que tu cuervo se acerque, quiero hacerlo sin conocerte, no lo pienses dale y vente Deja que la noche se preste, deja que tu cuervo se acerque, quiero hacerlo sin conocerte, no lo pienses dale y vente Deja que la noche se preste pa' los dos, baja pa' mi casa y yo te doy la dirección, tú le llegas mamita o yo le llevo a tobarme Y nos fuimos, y nos fuimos, cosas espontáneas pasan así todos los días, vacilamos pero no vengas con barriga Casi no sé tu nombre pero veo que estás al día, vente más, vente yo sé que tú te miras Es seguro y sensual, me pone a actuar, me pone a temblar, le dan solo yo mirar y no pienso que sea fácil porque te fuiste pormigo Simplemente que yo soy el enemigo, que yo soy el enemigo, que yo soy el enemigo, eso era rápido Deja que la noche se preste, deja que tu cuervo se acerque, quiero hacerlo sin conocerte, no lo pienses dale y vente Que la noche se preste pa' que conocernos, tan solo ver no me ataca la mente, cosas diferentes son las que te brindo Sabes que no es lo mismo cuando la soledad llega, mame, un ratito de aventura pa' fuertes a los locos, esas son las gotas duras que tienes Aprovecha el tiempo, desde ese tiempo que vengo ligándote por tu actitud Oigo menos las decisiones, vas a ver las reacciones, canciones pa' bellaquear, pa' meter emociones Princesa, me pone mal cuando me besa, en el senso le doy destreza a la bebe Ego Music, destrozando, destrozando, pa' que conocernos, después del sexo es que se empieza Que la noche se preste a hacer la tuente hoy, loco loco de que pase, te vas a arrepentir Si no conoces el tiempo, cuando vengo a saltar, mejor algo que te entrega, sacrifica tu color Pero a cambio de esta entrega, te enseñé lo que es la vuelta, mami El instinto a mí me dice que me quieres a mí Quiero verte, mami, suelta, pégate donde mi El instinto a mí me dice que me quieres a mí Quiero verte, mami, suelta, pégate donde mi Deja que la noche se preste, deja que tu huevo se acerque Eso soy yo, quiero hacerlo sin conocerte No lo pienses, dale y vente Son poquitos los que llegan, son muchos los que se van Real G4i en la avenida, el matatán rompiendo El producto más caro como el zoom G&J Music No sigas intentando papi, yo soy el elegido Racha 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 Yo soy una estrella Desde que nací De Comio Ciclo 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 Desde que nací De Comio Ciclo Gracias por ver el video.